Bueno, por aquí voy a buscar un contacto. En el día de hoy voy a buscar un contacto. Vamos a buscar un contacto. Yo voy a buscar un contacto. Vamos a buscar un contacto. Ya, ya. Vamos a buscar un contacto. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, esto ha sido otro video por hoy Si te van a seguir darle like y activa la campanita para los videos ¡Chau!